Buenas noches Showmatch o Coronapalusa volvió el programa de Marcelo Tinelli esta semana por las noches de lunes a viernes y pasó esto que vas a ver acá sin barbijos, sin distancia social, todos juntos a los abrazos, a los besos, una vergüenza total el programa de Tinelli. En las redes salieron a castigar duro al conductor televisivo, también salió a criticarlo Daniel Goyán, ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y Tinelli salió a responderle de esta manera. El ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, tampoco me pongamos muy serio, él habló de que no era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio, pero le quiero decir al ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, ministro, le digo a usted porque debe estar con dos millones de libros, lo entiendo, es el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, pero acá fueron todos los cuadros grabados, no hubo 180, 200 personas, que lo diga la gente está todo bien, pero que lo diga el ministro de salud, raro, raro, pero bueno, el ministro de salud seguramente se preocupa por esta imagen, pero por ahí también, ¿te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones, que tenía, no sé, unos kits medio truchos en el 2016? A qué se refería Marcelo Tinelli, al plan CUNITA, una causa penosa que armó el juez Bonadio, ¿te acordás? CUNITA es el nuevo programa desarrollado por el Estado Nacional para acompañar y atender la salud de las embarazadas y los recién nacidos y así garantizar las mismas oportunidades desde el inicio de la vida. Es una causa contra Daniel Goyán y Aníbal Fernández que se está cayendo a pedazos. Por su lado el ministro de salud le contesta, vacunando. Mirá, la provincia de Buenos Aires ya vacunó a más de 3 millones de personas. Le cayó a Tinelli una inspección municipal en medio del programa por el desastre sanitario que pueda ocasionar al encerrar a tanta gente en un estudio sin barbijo, sin distancia social. Es una fiesta clandestina televisada. Me dicen que fue una inspección a la grabación. Una inspección es la palabra que usan. Querían saber concretamente cuánta gente había dentro del estudio. Quién es quien encargó la inspección. Me dicen municipal.